Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, pura explota como el saquisaki, prende los motores Kawasaki. Taki-taki, en la discota Jenny, llegaron los anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Yerrere Wa-oh-oh-oh-oh I am music I am hash Bud He say he wanna touch it and tease it and squeeze it well my piggyback is hungry my nigga you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this a pranani is undefeated, ey! He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, you bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comir el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh To just say, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki